Te recuerdo todavía, no he podido olvidarte Sigo muy enamorado, estoy desesperado, necesito amarte Sigo atado a tus encantos, nuestro abrazo extraño tanto Quiero volver a tu lado, estoy desesperado, necesito amarte Te quiero amor, ven por favor, ven a darme calor Perdona ya mi gran error, me dejé a mi lado, necesito amor Te quiero amor, ven por favor, ven a darme calor Perdona ya mi gran error, me dejé a mi lado, necesito amor Te recuerdo todavía, no he podido olvidarte Sigo muy enamorado, estoy desesperado, necesito amarte Sigo atado a tus encantos, nuestro abrazo extraño tanto Quiero volver a tu lado, estoy desesperado, necesito amarte Te quiero amor, ven por favor, ven a darme calor Perdona ya mi gran error, vuelve que a mi lado, necesito amor Te quiero amor, ven por favor, ven a darme calor Perdona ya mi gran error, vuelve que a mi lado, necesito amor Cimarron 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 Cimarron